De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Kaz Ukusu Lo nuevo de Ibrahim Selikor y Birse Akalai en Netflix Al momento de editar este video faltan apenas unas horas para que se estrene en Netflix la nueva serie de Ibrahim Selikor y Birse Akalai, Kaz, Ukusu o Vuelo de Pájaro en Español. La nueva serie turca, Kuz Ukusu, narra el conflicto de dos generaciones diferentes que trabajan dentro de un canal de televisión. Ibrahim Selikor es uno de los actores turcos de moda gracias a su trabajo en varias producciones como Amor en Blanco y Negro, My Hogar Mi Destino y Tierra Amarga. Entre otras más, conquistando al público con su carisma y gran talento para la actuación. Desde que saltó a la fama con Amor en Blanco y Negro, el nombre de Ibrahim Selikor no ha parado de sonar con fuerza dentro y fuera de Turquía. No solo es uno de los intérpretes más cotizados, también es uno de los galanes más deseados. Y es que el actor turco de 39 años se enamoró al público con su talento y carisma. Prueba de ello son los millones de seguidores que acumulan las redes sociales. Sus fans y la prensa especializada siempre están pendientes de cada cosa que dice o hace Ibrahim Selikor, quien protagoniza esta nueva serie de Netflix. La serie Cus Ucusu, traducida al español como Vuelo de Pájaro, narra el conflicto de dos generaciones diferentes que trabajan dentro de un canal de televisión. La nueva generación Z y la generación X competirán y tratarán de demostrar quiénes son los mejores. En el centro de la historia está el destino de Ashley, quien está tratando de subir a la cima y ganar en una difícil lucha por el lugar principal en la mesa, utilizando los métodos del mundo digital. Los puntos de vista, los enfoques en el camino hacia la meta son ahora diferentes en comparación con la generación X. Ashley, una mujer joven, intenta volar como un pájaro en lugar de depender del trabajo duro para ascender en la carrera. Ashley, que está tratando de llegar a la cima, con los métodos del nuevo mundo, podrá alcanzar su objetivo, se lee en la sinopsis oficial de Cus Ucusu, que se estrenará en Netflix. Cabe señalar que en abril de 2021 se reportó que Ibrahim Selikkol se unió al reparto de la serie turca. Desde entonces, el público espera con ansias el estreno de esta nueva producción. La serie turca, Cus Ucusu, marcará el regreso como dupla de los actores Birse Akalai e Ibrahim Selikkol, quienes protagonizaron hace algún tiempo la serie Siyah Beyaz Afk o Amor en blanco y negro. En esta nueva producción, Akalai y Selikkol darán vida a Leil y Kinnan, respectivamente. Los famosos actores turcos han reconocido en más de una ocasión sentirse muy cómodos trabajando juntos. Él es muy querido para mí y siempre quiero que trabajemos juntos, dijo la actriz Birse Akalai en una entrevista, según destacó el portal español 10 Minutos. Bueno, estamos muy ansiosos de lo que esta nueva serie nos traerá. Por favor déjanos en los comentarios que te pareció esta serie y el regreso de Birse Akalai e Ibrahim Selikkol. Saludos.